Buenos días jóvenes, les habla el profesor Gabriel Chumo, gracias por sus palabras, ya estamos acá otra vez, Teresita, cómo está Teresita, muchas gracias por el feliz día. Cielo también, muy bien, muy bien, veo acá a Mayri, Teresita, Alex, Víctor, Jaiet, Jaiet, cómo estás, Bonnie también, Miguel Ángel, Josie, Mónica, buenos días con todos, cómo estamos acá. No, no hay nada, bueno, entonces, se supone que ya dieron su examen. Ya me estaba olvidando de todo esto, ya. Y yo les había preparado el tema que nos tocaba, tema número uno, pero, bueno, resulta que ya el tema número uno ya lo habían hecho ustedes, entonces estamos en el tema número cinco, ¿verdad? Y entonces estamos ya en área de regiones triangulares, cuadrangulares, circulares, todo lo que es área. Y quisiera, ¿cómo es esto? Ah, acá tengo que ir, no, 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 no. Buenos días, sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a buena hora, y le pasé dictando, bueno, y solamente porque me dice, me dice Erika, ustedes estaban preguntando por mi salud, bueno, ya prácticamente, ¿cuántas serían? Cuatro, seis, siete semanas que me he pasado con esta terrible enfermedad, felizmente estoy regresando, ¿no? Felizmente, pero quedan las secuelas, ¿no? Buenos días también, Juan Carlos, quedan las secuelas, y para eso le pido, por favor, su comprensión. Ya porque queda esta secuela que, bueno, felizmente no tengo tantas, solamente que me agito, ¿ya? Me, felizmente con ustedes tengo el primer bloque, entonces creo que lo vamos a hacer bien. La cuestión es que se toque el segundo, el tercer bloque, no sé, ojalá te pueda completar, porque normalmente me agito y ya no puedo hablar muy bien, entonces, pero con ustedes creo que sí lo puedo hacer, porque el lunes edité dos horas, el martes también, ¿ya? Entonces, este, ahora necesito que ustedes participen más que antes, ¿ya? Necesito que, si pueden, si pueden, hablen, ahora sí pueden hablar, no necesariamente escribir, si desean, pueden hablar, y me preguntan si quieren, ya me preguntan, o me contestan también por el micrófono, ¿ya? Entonces, este, entonces, estamos ahora, sí, bien, gracias, gracias por su comprensión. Entonces, estamos ahora en el capítulo de Arias, ¿ya? Capítulo de Arias, a ver, cómo estamos aquí, y este que es, ah, este, ya está, ahí estamos, entonces. Ah, lo que quiero saber, lo que quiero saber, bien, Erika, gracias, entonces, quiero saber, este, si hay preguntas, han dado ustedes su examen, esas preguntas del examen, si todos lo han resuelto, o desean ustedes que, desean ustedes que les resuelva algún problema, tienen alguna dificultad con uno de los problemas, de repente, ese problema no me salió, profesor, quiero saber cómo sale, ya pueden ustedes preguntarme, para empezar con esos problemas, lo tengo acá preparado, para resolverlo, si desean ustedes, si no, pasamos a los problemas de la clase, ¿ya? La cinco, profesor, sí, muy bien, Jaiet, entonces, la número cinco, veamos, ah, la cuatro también dice Teresita, bien, entonces, pongamos acá, tenemos aquí, entonces, con respecto a la uno, no hay nada que ver, también, profesor, la dos no, la tres no, la cuatro, la cuatro, ¿dónde está? Ay, caramba, bueno, acá, la cuatro, mira, el perímetro del cuadrado es dieciséis, si el perímetro del cuadrado es dieciséis, por supuesto, cada uno de los lados debe ser cuatro, o sea, este lado es cuatro, este lado es cuatro, acá también cuatro, este lado de acá es cuatro. La diagonal del cuadrado, bueno, acá creo que le puse, sí, le puse aquí, ¿verdad? Bien, la diagonal del cuadrado se puede calcular, la diagonal de acá vale cuatro, acá vale cuatro, esto será cuatro raíz de dos, y ese cuatro raíz de dos viene a ser entonces el radio de este arco que se encuentra aquí, ¿verdad? Este de acá, este arco tiene como radio cuatro raíz de dos, si desean por acá, también sería cuatro raíz de dos, todo este de aquí vale cuatro raíz de dos, así, ¿verdad? Muy bien, y por supuesto, como esto es una diagonal del cuadrado, este ángulo debe ser cuarenta y cinco grados. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El área de esta figura que está sombreada, el área X, debe ser igual a quién? Será igual al área de quién? De un triángulo, triángulo ABC, el área de la región triangular ABC, así, ABC, más, más, ¿quién? El área de la región de este sector circular, sector circular de ángulo cuarenta y cinco grados, a el área de un sector circular de ángulo cuarenta y cinco grados, correcto. Pero, ¿qué vamos a compartir la pantalla? Ah, bien, 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 a ver, ¿cómo es esto? A ver, compartir pantallas, está bien, me había olvidado ya de estas cosas, a ver, tenemos acá, sí, y por acá estamos, ¿cuál sería? Ahí, ahora sí, ahora sí, correcto. Bien, entonces, decía lo siguiente, ABCD es un cuadrado, el lado es cuatro, 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 la diagonal cuatro raíz de dos, la diagonal también es bicetriz, por lo tanto, este ángulo vale cuarenta y cinco, y entonces, este de acá, cuatro raíz de dos, viene a ser el ratio de este arco, ¿ya? Entonces, el área X, el área de la figura que está sobreada, será igual al área de la región triangular, esta región triangular ABC, triángulo rectángulo ABC, más el área de esta región, que es un sector circular, de cuarenta y cinco grados, eso me va a dar el área total, pero hay que quitarle, hay que quitarle el área de este cuadrante, el área del cuadrante, le quito el área del cuadrante, por supuesto, cuarta parte de un círculo. Bien, entonces, el área X debe ser igual al área de la región triangular ABC, que viene a ser la mitad del cuadrado, o si no, cateto por cateto entre dos, cuatro por cuatro entre dos. Más, más, ¿más quién? El área del sector de cuarenta y cinco. Sector de cuarenta y cinco, sería entonces, ah, como es cuarenta y cinco, debe ser la octava parte, ¿verdad? La octava parte de pi por el radio elevado al cuadrado. El radio, en este caso, vale cuatro raíz de dos. Cuatro raíz de dos. Y menos el área del cuadrante, esto de aquí será el cuadrante, que viene a ser la cuarta parte de pi por el radio, pero ahora el radio es cuatro, cuatro elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ya ustedes pueden resolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a dar aquí? Cuatro por cuatro, dieciséis entre dos, un ocho, ¿verdad? Más, ¿cuánto queda acá? Dieciséis por dos, treinta y dos entre ocho, cuatro, ¿verdad? Cuatro veces pi, y menos dieciséis entre cuatro, cuatro, cuatro veces pi. Por supuesto, estos se van a eliminar, y me va a quedar que el área X, ¿cuánto es la respuesta? El área X debe ser ocho. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Este tipo de problemas es suma y resta de áreas. Suma del área de una región, más el área de otra región, y menos el área de una parte, para que nos quede la figura que está sombreada. Muy bien. Si tuvieran preguntas, me avisan. Seguimos acá. Ah, el problema cinco. El problema cinco, ¿qué dice? A ver, acá tenemos los siguientes. Este es el punto A, el punto B, el punto C, M punto, y O es el centro. Si desde el O, que es el centro, le trazo una perpendicular a una cuerda, esa perpendicular queda dividida acá, o divide a la cuerda en dos partes iguales. Este segmento con este segmento son iguales. Eso ya lo sabemos. Capítulo de circunferencias. El segmento AO vale seis, el segmento OB vale seis también. Por supuesto, son radios. Dice calcular el área de la región que está sombreada, sabiendo que este ángulo vale treinta grados. Así. Si este ángulo de acá vale treinta grados, entonces, por supuesto, este arco tendría que ser igual a sesenta grados. ¿Verdad? Sesenta grados ahí acá. Corre. Pero esta figura de acá no es sector circular, no es corona, no es segmento. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, acá recuerdan ustedes que decíamos, si en una circunferencia tengo un diámetro, tengo una cuerda con un extremo común, ¿qué debo hacer? El otro extremo del diámetro con el otro extremo de la cuerda, ¿se deben unir? Debo unir acá. Debo unir así. Uno así. ¿Por qué? Porque este ángulo debe ser de noventa grados. ¿Correcto? Ese ángulo vale noventa grados. Vamos a ponerlo acá, mejor con un azulito, para que este ángulo de acá sea noventa grados. De esa manera, entonces, acá hay noventa, noventa, estas dos líneas son paralelas. Las dos líneas son paralelas. Y entonces la figura O, M, C, B, debe ser un trapecio. Ah, profesor, había una propiedad en los trapecios. ¿Recuerdan ustedes? Esto es un trapecio. Si tengo una diagonal, tengo la otra diagonal. ¿Quién me dice? A ver, alguien que me conteste para descansar un poquito de hablar. Digo, este área, con esta área, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? ¿Deben ser iguales? Muy bien, Javier, muy bien. Teresita también. Ah, entonces, son iguales. Correcto. Entonces, como esto es un trapecio, y tengo una diagonal, trazo la otra diagonal así. trazo la otra diagonal, y de esa manera, digo, ah, acá voy a tener el área 1, como son iguales, porque estas dos líneas son paralelas, S1, acá también será S1. Pero esta parte de acá será S2, entonces vamos a poner que el área X debe ser igual a S1 más S2. Este es S1, y todo esto, incluyendo acá esta parte, este segmento, todo esto es S2. Ah, entonces el área X es S1 más S2, pero también, como acá tengo S1 y acá S2, entonces el área X debe ser igual al área del sector, área del sector, área del sector. ¿Qué sector es? Sectores, digamos, OCB, ahí está. Ah, pero es un sector, profesor, donde este arco vale 60, por lo tanto, este ángulo también será 60, ángulo central. y el radio vale 6, acá vale 6 también. Entonces, quiere decir que el área X debe ser igual, el área del sector de 60, si es sector de 60, acá será 6, la sexta parte, porque 60 es la sexta parte, entre 60. ¿De quién? de pi por el radio al cuadrado. ¿Pero el radio cuánto es? 6, ¿verdad? 6 al cuadrado, 36 entre 6. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya pusieron acá, pero aquí, estos serán iguales. ¿Cuánto dice? Mónica dice, son igual, igual Juan Carlos también dijo, 6 iguales, Nadie también. ¿Cuál es la respuesta? Nadie me está contestando. Mónica también me está contestando. ¿Cuál es la respuesta? Ah, 6 veces pi, dice Teresita, Nadie también dice, 6 veces pi, 6 veces pi, es la respuesta al problema. Muy bien, listo. Con eso, entonces, tenemos para completar los problemas del examen, ¿no? El problema 1, 2 y 3, ya lo resolvieron. Bien, continuamos entonces ahora con los problemas que les he preparado. Acá algo parecido al problema del examen. En la figura B, CD, dice que es un paralelogramo. Entonces, ahí nomás podemos ver, acá, si esto de aquí es un paralelogramo, por ejemplo, así, paralelogramo de esta manera. Si fuera este punto, este punto, este punto, cualquier punto, cualquiera, por ejemplo, este, lo uno con el extremo de la base, extremo de la base. El área de esta región, con el área de esta región, ¿qué viene a ser del área de todo el paralelogramo? Alguien que me conteste. El área de esa región, ¿qué viene a ser del área de todo el paralelogramo? La mitad. La mitad, dice Teresita, muy bien, muy bien. Cielo dice, cielo dice la mitad también, correcto, muy bien. Ah, o sea que, si yo calculo el área de esta región, entonces, el doble será el área de todo el paralelogramo, ¿verdad? en este caso, este sería X. Otra cosita más, mira, tengo acá un triángulo, así, punto medio, punto medio, así, los uno, punto medio acá, punto medio acá, los uno, y sale acá un triángulo, supongamos este será X. Si yo trazo así, entonces sale acá un triángulo, en donde esta línea es mediana, claro, sale del vértice y llega al punto medio. Si es mediana estas dos áreas, ¿cómo son? Acá vale X, este será X. Pero en el triángulo grande, AMD, AMD, así, también esta línea AF es mediana, mediana. Entonces, si es mediana y acá tengo 2X, este también será 2X. Entonces, el área de esta región de aquí, el área de esta región, viene a ser la cuarta parte del área total. Cuando tengo un triángulo así, punto medio, punto medio, el área, entonces, de esta región, es la cuarta parte del total. El total es igual a 20, entonces esto será 5, nada. ¿Correcto? Muy bien. Algo más, tienen ustedes, a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Tengo acá una mediana, tengo mediana, tengo mediana, así, medianas, medianas, entonces, salen 6 regiones, esta área de acá, con esta área, ¿cómo son? Deben ser iguales, medianas, S, 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 6 regiones iguales, 6 regiones que tienen igual área, igual área. Muy bien. Según eso, entonces, vamos a decir, calcular el área de la región EFG, o sea, acá, a ver, borrar todo esto, borrar, listo, entonces, tenemos acá, esa es la misma figura, ¿verdad? La misma figura. Entonces, tenemos lo siguiente, AM punto medio, el punto E punto medio, el punto F punto medio, entonces, puedo decir lo siguiente, puedo decir, acá en el triángulo AMD, triángulo AMD, esta línea es mediana, esta línea es mediana, ¿verdad? Por lo tanto, el punto G debe ser el varicentro, si es varicentro, entonces, al segmento EG le llamo A, y al segmento GD le llamo 2A, y lo que me están pidiendo, es calcular el área de esta región, esta región de acá. Eso de ahí, ¿cuánto es? Para mí, que el área de esta región será X. Para una A, hay una X, para una A, hay una X, para 2A, ¿cuánto será este? Debe ser 2X. Bien, profesor, tengo acá otro triangulito, mira, triángulo así más grande, triángulo EMD, triángulo EMD, ¿verdad? Ah, entonces, este triángulo de acá, vale, esta es la línea mediana también, acá hay mediana, X más 2X, 3X, porque esto es mediana, quiere decir que acá, tendrá que ser ¿cuánto? Acá también tendrá que ser, 3X. Correcto, hasta ahí bien, triángulo AMD, triángulo AMD grande, la línea DE también es mediana, entonces acá arriba tengo 6X, abajo también será 6 veces X. ¿Cuál? Ese de ahí. entonces el área de la región triangular AMD vale 12X. Lo que habíamos visto como propiedad, si esta región vale 12X, pero es la mitad del total, entonces el total será igual, bueno, el área AMD vale 12X, y el total será entonces igual a ¿cuánto? 48, perdón, 24, ¿no? El doble de AMD, acá tengo 12X por 2, 48, que es el dato del problema, ahí está. O sea, 24X, 24X, es igual a 48. Si 24X vale 48, entonces una X, ¿cuánto será? 2, que es la respuesta al problema. Correcto, veo 6 preguntas, muy bien, veo 6 preguntas, Teresita, Nadie dice que sale 2, muy bien, Teresita también, la 1 la ve, Milagro dice que sale 2, muy bien, muy bien, Jaya, ah ya, entonces Jaya también dice que vale 2, correcto, seguimos, problema número 2, dice que tenemos esta figura, la figura del área de la región APQ, APQ, dice que vale cuánto, a ver, ahí está, APQ, ahí está, vale 2, ese es el dato del problema, P es punto medio, y M también es punto medio, punto medio ahí, M punto medio, sí, muy bien, ah profesor, esto es importante, importante, calcular el área total, el área total, ¿cómo calculamos el área total? A ver, ¿qué me pueden ustedes decir? ¿con qué me ayudan ustedes? A ver, ¿con qué me ayudan? ¿qué cosa es lo que vemos? ¿vemos bicentriz? ¿vemos, qué más podemos ver? ¿vemos mediatriz? No, ¿qué cosa es lo que vemos ahí? A ver, alguien que está escribiendo tal vez, Terecita, ¿qué dice? Medianas, medianas, por lo tanto, si Terecita dice que hay medianas, entonces, ¿qué dice que hay puntos medios? Si hay puntos medios, podemos aprovechar, si hay puntos medios, ¿en qué pensamos? Si hay puntos medios, ¿en qué pensamos? A ver, ¿qué me dice? Si hay puntos medios, ¿en qué pensamos? Bueno, claro, si hay medianas, hay puntos medios, y si hay puntos medios, ¿recuerdan ustedes qué cosa pensamos cuando hay puntos medios? En, 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 Terecita, ¿qué dice? ¿en qué pensamos? En base media, muy bien, muy bien. Entonces, cada vez que tengamos milagros, dice varicentro también, muy bien, ah, tenemos varicentro también, a ver, a ver, a ver, no lo había visto, el varicentro, ¿sí? No, 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 en este caso, esta es AM mediana en el triángulo total, pero esta línea es mediana en el triángulo ABM, ¿verdad? Entonces, no son dos medianas en el mismo triángulo, no, entonces, tenemos una mediana para un triángulo, una mediana para otro triángulo, entonces, todavía acá no hay varicentro. Bueno, ustedes pueden observar a ver una figura así, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Esa figurita que está ahí, ¿qué cosa es? ¿Quién recuerda ver mis clases? ¿Quién recuerda mis clases acá? ¿Quién recuerda mis clases? ¿Esa figura qué es? Una banderita, dice Teresita. Esa es una banderita, ¿recuerdan ustedes? Propiedad de la banderita. ¿Y qué se hace cada vez que tengan propiedad de la banderita? ¿Qué se hace? ¿Qué se debe trazar? ¿Qué se debe trazar cuando hay una banderita? Cuando yo tengo un triángulo cualquiera, por ejemplo, un triángulo cualquiera, y tengo un punto medio, conviene trazarle una paralela, porque de esta manera obtengo, esto de acá también será punto medio, y acá tengo base media, pero si tengo la banderita acá, acá la banderita, debo trazar también una paralela, pero esa paralela la debo trazar por acá, así, paralela, trazo paralela, y entonces, ahora si tengo punto medio y paralela, esta será la base media, y entonces, y este punto también será punto medio, una A y una A, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien así? Entonces, como esto es una banderita, por el punto M trazo una paralela, vean, ahí está, al trazar MN paralela con PQ, es paralela, entonces PQ viene a ser base media, ¿en el dónde? En el triángulo AMN, y si es base media, porque este punto es punto medio, porque esta línea es paralela, entonces, el punto Q también será punto medio, si el punto Q es punto medio, AQ vale una A, y QN también vale una A, bien, muy bien hasta ahí, corre, pero también veo aquí, que el punto M es punto medio, pero en el lado BC, entonces ahora veo, triángulo BQC, míralo ahí, BQC, triángulo BQC, entonces, MN es base media, si MN es base media, tengo acá un punto medio, tengo paralela, quiere decir que el punto N también es punto medio, y si el punto N es punto medio, a la izquierda vale una A, a la derecha también debe ser una A, entonces, ahí también vale, bien, eso es solamente aplicación de la base media, eso es base media, nada más, capítulo de congruencia, bien, pero ahora para áreas, ¿qué debo hacer? ¿para áreas qué hago? Bueno, tengo puntos medios, entonces ya saben ustedes, que si tengo un triángulo cualquiera, trazo mediana, si fuera mediana, esta área con esta área son iguales, entonces hagamos eso, por relación de áreas con mediana, entonces digo, como ahí tengo punto medio, ¿verdad? Trazo esta línea, ¿verdad? Trazo la línea MQ, y el área acá, en este triángulo, AQM, AQM, esta línea es mediana, y si esta área vale 2, esta área de acá, esta área de acá, también debe ser igual a 2, muy bien, triángulo más grande, triángulo, AMC, una base que vale A, tiene el área 2 más 2, 4, una base que vale A, tiene de área 2 más 2, 4, el área de toda esta región, 4, para una área A, esto también debe ser 4, para una área A, esto también vale 4, base A, área 4, base A, área 4, base A, área 4, muy bien, entonces ahí, 4, ahí, 4, o sea, profesor, pero si acá vale 4, acá vale 4, si acá vale 4, todo esto será 12, y acá tengo una mediana también, entonces si acá tengo para abajo de la mediana, hay un 12, para arriba de la mediana, todo esto de acá, ¿cuánto será? Todo eso de ahí también tendrá que ser 12, ¿y el área total cuánto va a salirá? El área total, ¿quién me dice el área total cuánto sale? Entonces vamos a borrar esto, ¿quién me dice cuánto sale el área total? Veo acá, el área total 24, dice, Nayet, Teresita, Milagro, Cielo, muy bien, muy bien, el área total sale 24, la respuesta la hace, bien, muy bien, seguimos, si hay preguntas, si hay preguntas, vean ustedes, si hay preguntas, veo si hay preguntas, Nayet total, Milagro, B también, Cielo también, todo bien, seguimos entonces, en el triángulo rectángulo ABC, ah, triángulo rectángulo, profesor, ahí está, P es punto de AB, un punto de AB, P es un punto de AB, ah, pero puede estar acá, profesor, puede estar acá, puede estar acá, ¿dónde lo pongo? El punto P, pero con la condición, PB vale 1, ah, por acá sería 1, mientras que BC vale 12, ah, entonces por acá, tiene que ser chiquito, ¿no? Ahí está, ahí está el punto P, con la condición de que PB vale 1, y BC vale 2, además AC también vale 20, dice, por el punto P, sea PQ perpendicular con AC, desde el punto P, desde el punto P, una perpendicular trazada, una perpendicular trazada, desde P hasta AC, que será el segmento PQ, y lo que piden, es calcular el área de la región, QPBC, el área de esta región, ¿cuánto será? ¿Cuál es? El área de esta región, que debe ser entonces, esa región que está, ¿verdad? El área de esa región, ah, bueno, está fácil, ¿por qué? porque será el área de la región total, menos el área de la región, AQP, y me va a dar el área X, este de acá, el área X, ¿verdad? El área total, le quito el área de la región triangular pequeña, y me va a dar el área X, a ver quién lo hace primero, a ver, mientras que yo tomo un poquito de agua, a ver, ustedes lo pueden hacer, ¿quién se adelanta ahí? Todos ustedes resolviendo. ¿Verdad? Estoy seguro que lo pueden hacer, ¿ah? A ver, por acá, usen audio para comprimir, por eso, todo bien, corre, a ver, para calcular el área de la figura que está asombrada, necesito el área total, pero para calcular el área total, como es un triángulo rectángulo, necesito los dos catetos, un cateto vale 12, me falta el otro cateto, ¿puedo calcularlo? Claro que sí, desde A hasta B se puede calcular, ¿con qué A? ¿Con qué? ¿Con el teorema D? ¿Con el teorema D? ¿Con qué teorema puedo aplicar? ¿Qué teorema puedo aplicar para calcular A, B? ¿Qué necesitas? Con Pitágoras, muy bien, muy bien, a ver, apliquen Pitágoras entonces, aplican Pitágoras y sale cielo también con Pitágoras, bien, entonces, aplican Pitágoras, y bien, ¿quién me dice cuánto vale A, B? 16, dice Milagros, Terecita también dice, el área total, 192, 16 por 12, 16 por 12, entre 2, Cateto por cateto, entre 2, Javier, 16, A, B, ya podemos ir avanzando, ah, entonces, resolución, el triángulo ABC, A, B cuadrado, es igual a 20 al cuadrado, menos 12 al cuadrado, 20 o si no, ¿verdad? O si no, acá sería, 3 por 4, 12, 5 por 4, 12, y acá me va a quedar, 3 por 4, ¿no? ¿Cómo es? Acá sería 4 por 4, o sea, sería 16, o sea que si A, B, vale 16, A, B, se puede calcular, claro, porque si todo el segmento vale 16, si todo este segmento vale 16, acá, ¿verdad? 16 es el total, le quito 1, esto es el área, perdón, AP debe ser igual a 15, 15 hay ahí, ah, entonces, profesor, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, es un triángulo conocido, es un triángulo conocido, el triángulo ABC, es el triángulo de 3, 4, 7, por lo tanto, la medida del ángulo A vale 37, ah, pero si el ángulo A vale 37, entonces, para este triángulo que está aquí, ¿verdad? para este triángulo que se ve aquí, puedo decir, 37 donde la hipotenusa vale 15, se puede calcular este segmento, y se puede calcular este segmento, ¿cuánto vale PQ, y cuánto vale AQ? ¿cuánto vale PQ, y cuánto vale AQ? PQ es 9, y AQ es 12, muy bien, muy bien, Terecita, ah, entonces pongamos eso, ahí está, PQ vale 9, y AQ vale 12, listo, se acabó entonces, ya profesor, ahora sí, ya puedo calcular, cuánto será, cuánto será el área de la figura, el área X, ¿verdad? entonces el área de esta figura, será igual al área total, menos el área AQP, el total, 16 por 12 entre 2, cateto por cateto entre 2, y el pequeño, 12 por 9 entre 2, bueno, ya ustedes pueden decir, ¿verdad? 8 por 12, va a ser 96, ¿verdad? y acá sería el menos 54, la respuesta es 42, bien, muy bien, respuesta, la A, correcto, preguntas ahí, bien, la 3, la A, muy bien, 42, ya había puesto Rocío, Javier, cielo, acá también, ya habían puesto, qué gusto me da, muy bien, caramba, por razón, pues, 3, la A, también, cielo, 42, muy bien, qué gusto, qué gusto, claro, pues, estamos en el avanzado, ya ustedes están saliendo bastante, muy bien, y esto como si fuera examen de admisión, listo, problema acá, problema, ABCD es un cuadrado, M punto medio, N también es punto medio, AB, lado del cuadrado, vale 2 raíz de 6, calcular el área de la región, o perdón, MPQN, el área de esta región, pregunta, creo que ha venido un examen de admisión, sí, sí, un examen de admisión, en Villarreal, viene este examen, este problema, a ver, quién me dice, a ver, vamos a adelantarnos acá, quién me dice, si yo tengo acá un paralelogramo, paralelogramo, así, no, vamos a poner aquí, a ver, déjame ver, que he descubierto por acá, una, cómo le hacemos, cómo le hacemos, a ver, un ratito, ya, mientras que ustedes lo van resolviendo, a ver, vamos a hacer una cosita, ya, vamos a hacer una cosita, una cosita tan, este, acá, y aquí, acá, aquí está, aquí está, ¿Listo? A ver, ahí está. Entonces, estas herramientas serán mejores. A ver, ¿quién me dice? Sí, tengo acá, miren ustedes. Así, así, así. Este es un paralelogramo. ¿Ya? Este es un paralelogramo. Pregunta. Esta línea en el paralelogramo es una diagonal. Y sale el vértice, del vértice llega al punto medio acá. Punto medio. Ahí está. Entonces, si este punto medio, así. Punto medio. Punto medio. Ah, disculpa, disculpa. No se ve, no. Ya, un ratito, un ratito, un ratito. Fíjate. No. Ya, un ratito. Salí, tenía que compartir nuevamente, ¿no? A ver, a ver. Y a la mano obre. Ahí está. Comparto. Así. Y así. Y a ver, a ver. Y a ver. Y a ver. Así. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí, profesor. Sí, correcto, muy bien. Entonces yo les decía, si tengo acá este paralelogramo, entonces esta línea es una diagonal, este es el vértice, llega al punto medio, y entonces acá resulta esta figurita de acá. Esta figurita que vendría a ser, a ver, mejor acá nomás, el área de esta región, el área de esta región de acá, el área de esta región de acá, esta región. ¿Qué viene a ser del área total? ¿Quién se acuerda? Esto, ¿qué viene a ser del área total? El área de esta región, por ejemplo, yo acá le puedo poner una X, ¿no? Voy a poner acá una X. Eso. Esa X, ¿qué cosa es del área total? El área total. Para todo paralelogramo. ¿Qué viene a ser? ¿Nadie se acuerda? Bien, a ver. ¿La doceava parte? ¿La? Doceava parte. Doceava parte, muy bien. X, X es igual al área total, dividido entre doce, dividido entre dos. ¿Qué dicen? ¿Saben ustedes por qué? Miren, si yo tengo acá una diagonal, entonces lo que voy a hacer es trazar la otra diagonal. Ahí está. Trazo la otra diagonal. ¿Por qué, profesor? Porque en todo paralelogramo las diagonales se cortan en su punto medio. Ah, o sea que yo puedo colocar acá un palito y acá un palito. Correcto, muy bien. Entonces, digo, en el triángulo, digamos acá, triángulo ABC, triángulo ABC, así, triángulo ABC, perdón, D, acá, triángulo ABD, esta línea es mediana, cae en el punto medio, esta línea es mediana, o sea que esta línea es mediana, mediana, este es varicentro. Si trazara una línea así, también sería mediana. Y entonces, si acá tengo X, este será X. Como este segmento pequeño, acá vale A, y acá vale dos veces A por propiedad del varicentro, para dos A hay dos X, para una A será una X. Ah, esta es mediana, una X. Por acá tengo tres X, acá también será tres X, pero tengo una X, quedan dos, acá será una X, y acá una X. O sea que toda esta parte, mitad del paralelogramo es seis X, acá también será seis X. Entonces, el total 12 X, y cada una de las X será el total entre 12. ¿Dónde sucede esto, profesor? Sucede esto en los paralelogramos. ¿El cuadrado es un paralelogramo? Sí, el cuadrado es un paralelogramo. Por lo tanto, este es diagonal, este es el segmento que viene el vértice con el punto medio, quiere decir que este segmentito de acá debe ser la doceava parte del total. Acá también, diagonal, ¿verdad? Acá sería diagonal, segmento que viene el vértice con el punto medio, que sí que el área de esta región también será la doceava parte del total. Ah, bien. Pero, y ahora quiero saber cuánto vale este de aquí. Que supiera este, entonces, a la mitad del cuadrado, le quito la doceava parte, le quito la doceava parte, le quito este otro de acá. Que se puede calcular, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Si este es punto medio, punto medio, esto es la cuarta parte del triángulo. Pero si es la cuarta parte del triángulo, será la octava parte del paralelogramo. Ah, octava parte del paralelogramo. Paralelogramo. Punto medio, punto medio, esto es el área total entre ocho. Punto medio, punto medio, esto es el área total entre ocho. Punto medio, punto medio, el área total entre ocho. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí. A ver, listo, borramos. Ahora sí. Entonces, ah, ¿qué hay que hacer es aquí? Así, borramos. Listo, nada. Ahí está la figurita. ¿No? Ahí está la figurita. Dice que ABCD, tenemos ahí, ¿verdad? Está C. Calcular. Ah, entonces ponemos acá. el área de la región cuadrada, el área de la región cuadrada, será el lado al cuadrado. Ah, o sea que el área de toda la región es dos raíz de seis. Claro, dos raíz de seis. Este lado vale dos raíz de seis. Dos raíz de seis, elevado al cuadrado, me va a dar veinticuatro. Por propiedad que hemos recordado, el área de esta región de acá debe ser la doceava parte del total. El área total ABCD entre doce, que vale dos. Ah, entonces ahí va a salir dos. Y ahí también va a salir dos. Muy bien. También, por propiedad también, el área de esta región debe ser la octava parte del total. Octava parte del total. Ah, eso es ¿cuánto? Tres. Listo. Y listo. Si el total valía veinticuatro, todo vale veinticuatro, la mitad es doce. Si la mitad es doce, entonces al área X era doce menos dos menos dos menos tres. Ya salió, ¿no? Ya salió doce menos dos menos tres menos dos. Bien. ¿Y cuánto salió el área X? ¿Quién me contestó? El área X, la A. No, ya la malo de acá. A ver qué hice. ¿Qué hice? ¿Cuánto salió? Cinco, ¿no? Muy bien. Muy bien. Acá salió cinco. Cinco, correcto. Bien. Y la respuesta es la A. Corre. Otro problema. Problema cinco. En un rombo. A ver, rombo. ¿Cuál es el rombo? Ahí está el rombo. Las proyecciones de las diagonales BD y AC sobre AD miren dos y ocho. Proyección, ¿qué significa? La sombra, ¿verdad? La sombra. ¿Cuál es la sombra? La sombra, profesor, de BD. ¿Sobre dónde? ¿Sobre quién? Sobre AD. Para ver la proyección, yo debo trazar acá desde el punto B una perpendicular. Digamos que la pongo así. Perpendicular va a llegar acá a un punto, no sé, perpendicular. Y entonces la sombra de BD viene a ser este segmento. Dice que vale dos. Y la sombra del segmento AC, este segmento AC es la sombra. El extremo está y el otro extremo tendrá que ser entonces ¿cuánto? Perpendicular también hasta acá vale ocho. Ese es el dato del problema. O sea, proyecciones, proyecciones son las sombras. Sombra que vale dos, sombra que vale ocho. ¿Correcto? A ver. Muy bien. Así. Prolungo acá y tengo acá perpendiculares. La sombra de BD es dos, la sombra de AC es ocho. Correcto. Dice, calcular el área de la región limitada por el rombo. Ah, el rombo, profesor. El rombo. ¿Cómo calculo el área de la región limitada por el rombo? El área de un rombo, ¿no? Debería decir área de la región limitada por el rombo. Pero ya, de frente, el área del rombo. ¿A qué es igual el área del rombo? Semiproducto de las diagonales. O sea, tendría que saber cuánto vale una diagonal o la otra diagonal. Pero el rombo también es un paralelogramo. Como el rombo es un paralelogramo, entonces necesito saber la base y la altura. La base, ¿cuánto será la base? ¿Cuánto será la altura? ¿Cuánto será la base de la región limitada por el rombo? ¿Cuánto será la base de la región limitada por el rombo? El chat no lo veo ahora. ¿Cómo veo el chat? Mientras que ustedes están resumiendo, voy a tratar de corregir esto. ¿Cuál es el nombre de los chines? ¿Cuál es el nombre de los chines? ¿Cuál es el nombre de los chines? ¿Cuánto será la base de la región? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Necesito la base y la altura. Pero en un rumbo, ¿qué saben ustedes? ¿Saben que los lados opuestos son iguales? ¿Qué este lado con este lado son iguales? ¿Verdad? Además, las líneas son paralelas. Le pongo alfa, le pongo alfa. Eso ya lo sabemos, profesor. Sí, eso sí. Además, si esto de acá fuera beta, acá también será beta. Alfa más beta es 90. Eso ya lo sabemos. Ya no tengo por qué explicar. ¿Qué me pueden decir de este triángulo con este otro triángulo? ¿Esos dos triángulos cómo son? ¿Esos dos triángulos cómo son? ¿Quién me contesta? ¿Se ve, no? No, no, no voy a hacer. A ver, el cielo. Ah, cielo dice 42. Ahí dice 42. A ver, el língua. ¿Qué dice acá? Tres, tres. Muy bien. Son iguales. Son, ah, no, semejantes no. Son, este, congruentes. Congruentes. ¿Verdad? Congruentes. La base 5. Muy bien, cielo. Muy bien. Ah, entonces, quiere decir, profesor, que, ah, entonces, propiedad. Propiedad. En todos los rombos, se sabe, entonces, que ya sabemos, estos dos son iguales. Por lo tanto, acá abajo también serán iguales. A 8 le quito 2, me queda 6. A la izquierda 3 y a la derecha también 3. ¿Por qué? Porque esos dos triángulos son congruentes. Entonces, acá será 3 y acá también será 3. Quiere decir, entonces, que el lado del rombo, el lado del rombo será 3 más 2, 5. Acá vale 5, acá tendrá que ser 5, este tendrá que ser 5 y aquí también debe ser igual a 5. Como ya tengo 5, tengo 3. ¿Cuánto será VH? VH debe ser 4. Muy bien. Ya tengo la base, ya tengo la altura. Ya tengo la base, ya tengo la altura. Ah, bien. La base, profesor, es 5 y la altura es 4. El área, ¿cuánto será? 20. El área es 20 y la respuesta es la B. ¿Verdad? A ver. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Está bien así? ¿Preguntas? ¿Hay alguna dificultad? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que no se entendió? Ya sabemos que cosas son triángulos congruentes, por eso que ya yo no especifico mucho, ¿no? Ya no especifico mucho porque ya no estamos en el básico, ya no estamos en el intermedio, estamos en avanzado, ¿ya? O sea que ya se supone que ya se sabe por qué son triángulos congruentes, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. A ver, dice acá. Mucha atención en este problema. Mucha atención. A ver, vamos a ir avanzando un poquito. En la figura dice ABCD es un trapecio. El área de la región BOC vale 4. Ah, ahí dice que vale 4, ¿no? Ahí dice que vale 4. El área de esta región vale 4. ¿Dónde estamos? Acá. Esta región vale 4. Acá también vale 4. Bien. Eh... Acá hay una relación. OD es como 3 y BO es como 2. Ah, entonces acá yo le puedo llamar 2A... No, BO, 2A y OD tendrá que ser 3A. 3A. O sea, sí, acá tengo 2A, esta sería 3A, ¿verdad? Pero como esto vale 4, entonces para un 2A hay un 4. Para 3A, ¿cuánto será todo esto? ¿Quién me dice? Para 2A, 4. Para 3A, ¿cuánto será esto? ¿Quién me contestó? Para 2A, hay acá un 4. Para 3A, ¿cuánto será todo esto? 6. ¿Cuánto? 6, ¿verdad? 6. Pero resulta que ON es igual al segmento ND. Entonces, como todo vale 6, acá será 3 y acá será 3. ¿Correcto? Bien. Para 4, 2A. Para 6, 3A. Pero como es punto medio, 3 y 3. ¿Correcto? 3 y 3. Eso es lo que vamos a hacer acá. Bien. Entonces ahí, OD. Por dato, OD. A ver. Entonces, para BO le voy a poner 4K. El 2. Y para OD será 6 veces K. 3K y 3K. 3K y 3K. Y entonces, por dato del problema, el área K sería, entonces, relación de áreas. Acá tenemos 4. Para 4K hay un 4. Para 3K hay un 3. ¿Quién me contesta aquí? Tengo acá un trapecio. Un trapecio. Tengo acá un trapecio. Un trapecio. Tengo acá un trapecio. Un trapecio. Trazo así. Trazo así. ¿Qué me dicen del área de esta región con el área de esta región? ¿Quién me contesta? ¿Cómo son estas dos áreas? Son iguales. Son iguales. A los costados, las áreas son iguales. Muy bien. Muy bien. Si los costados, las áreas son iguales. Ah, mira. Acá tengo 3 más 3. 6. 6. Quisí que acá también debe ser ¿cuánto? 6. Ahí. Relación de áreas. Esa área vale 6. Correcto. Algo más. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué propiedad se va a cumplir si esto fuera S1, S2, S3 y S4? ¿Qué propiedad se cumple ahí? ¿Qué propiedad se cumple? S1 por S4 es igual a S1 por S3. A ver. S1 por S4. A ver. S1 por S4. No, 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 no. O sea que estos dos no. S1 ¿por quién? Ah, no. Era el hacia arriba con el de abajo. S2 por S4 es igual a S1 por S3. S3. Muy bien. Pero como S3 y S1 son iguales, ah, entonces S1 por S1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, propiedad. Propiedad. Todos de acuerdo, todos. A ver, si alguien no se acuerda, me avisa. Si alguien no se acuerda, me avisa. Entonces, estos dos, S1 por S3 será igual a S2 multiplicado por S4. Esa es propiedad en los trapecios. En este caso ya tengo 6, acá tengo 6. Este es 4, me falta este que está acá. No sé cuánto vale. Precisamente eso es lo que yo quiero calcular. Diré, entonces, también. Bien, 4 multiplicado por el área de esta región, 4 por el área de esta región, que es AOD, será igual a 6 por 6. 6 por 6. ¿Cuánto va a salir eso? El área de AOD, vale 9, ¿verdad? 9, claro. 6 por 6, 36. 4 por 9, 36. Bien, muy bien. Si eso se cumple, entonces, entonces, el área de esta región será 9. Y ahora, si, como me están pidiendo el área total, tendré que sumar 6, más 4, más 6, más 9. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ahí? Sale 25, ¿verdad? 25. Y la respuesta es la A. Bien, bueno. A ver, si alcanzamos a hacer los problemas. Si hay preguntas, por favor, si hay preguntas. Preguntas. Si hay preguntas. No, no hay preguntas, ¿todo está bien? Bien, bien. Seguimos. A ver, vamos. A ver, esa figurita que está ahí. ¿Qué dicen esas figuras? Dicen, ABC es un triángulo equilátero. C, P, Q, R es un cuadrado. Calcular el área de la región, B, C, P. Bien, B, C, P. Si P, Q vale 2. Ah, si P, Q vale 2. Entonces, un lado del cuadrado, 2, 2, 2, 2, 2. Bien. Podría hacerse de varias formas, ¿ah? Varias formas. A ver. Porque yo puedo ver ahí un triángulo, un triángulo, y para el área de una región triangular necesito base por la altura entre 2. Base por la altura entre 2. La base la puedo considerar como que es 2. Y la altura, la altura, habría que prolongar acá, prolongo, y acá tras una perpendicular, será la altura. Este me debería ser la altura. Si yo descubro cuánto vale la altura, diré base por la altura entre 2. Se acabó el problema. ¿Verdad? Pero la altura está saliendo del vértice B, que también es vértice del triángulo equilátero. Vértice del triángulo equilátero. ¿Verdad? Además, ustedes pueden ver aquí, 90 grados, ¿dónde están? Veo acá, 90 grados. Y también veo acá, 90 grados. Por lo tanto, esta línea, con esta línea, son paralelas. Si son paralelas, pueden decirle ustedes, esto será un trapecio. Cada vez que tengo un trapecio, busco un paralelogramo. O sea, que esto de acá es H, pero acá abajo, también será H. ¿Verdad? Este también es H. Pero esta es la altura del triángulo equilátero. Altura del triángulo equilátero. Pero como es el triángulo equilátero, esa de altura también será bicetriz. 30 a 30. Porque es equilátero. Pero también es altura, bicetriz, mediana. O sea, que hay 30. Además, esta línea de aquí es paralela con esta otra. Si tengo 30, 30. Entonces, sale acá 30, 90. Acá será 60 triángulos rectángulos. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice cuánto vale 2H? A ver, ¿cuánto vale 2H? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale 2H? 2H raíz de 3. ¿2H raíz de 3? 2H raíz. ¿Todo de acuerdo? Todos los demás. A ver, Sandro. ¿Qué dice Sandro? Bonnie. Eileen. A ver, creo que por acá. Creo que me están contestando y yo no puedo ver eso. Rocío, sí, Rocío, milagro, cielo. Pero, ¿cómo veo eso? No, no veo. No, no veo eso. Bueno. Bueno. A ver. Quise que, si acá al frente de 30 hay un 2, al frente de 60 vale 2 raíz de 3. Y entonces acá tengo raíz de 3. Y acá también tengo raíz de 3. Si acá tengo raíz de 3, arriba también tengo raíz de 3. Y entonces, la base de 2, la altura de raíz de 3, base por la altura entre 2. Entonces acá sería 2 raíz de 3. La altura vale 1 raíz de 3. El área será igual. Base que vale 2 por la altura raíz de 3 entre 2. Base por la altura entre 2. La respuesta, ¿cuánto es? Raíz de 3. ¿Verdad? Sería una forma de resolver que se está ocurriendo en este momento. Pero, profesor, ¿y cómo lo había hecho usted antes? A ver. Si yo tengo acá un 2, para tener acá, mira, este, si yo calcular a cuánto vale este segmento, tendría que decir fórmula trigonométrica, semiproducto de dos lados por el seno del ángulo de forma. Me falta este ángulo. Y me falta el lado BC. Y entonces, ¿qué hacemos? Digo así. Ahí, como es equilátero, 30 grados. 60 grados. Y por todo vale 90. Entonces, este ángulo vale 30. Bien, muy bien. Como ese ángulo vale 30, entonces el área será igual, semiproducto de los lados. BC por PC, CP multiplicado por el seno de 30. Muy bien. Y entonces, PQ paralela con AR. Si acá es paralela, y este ángulo vale 30 grados, entonces también este otro ángulo vale 30 grados. Sí, muy bien. 30 grados. Entonces, tengo 60, tengo 30. Cateto que se opone a 30 vale 2. Cateto que se opone a 60 vale 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ahí vale 2 raíz de 3. Y este lado del triángulo equilátero vale 2 raíz de 3. Acá también vale 2 raíz de 3. Y este otro lado también vale 2 raíz de 3. Ahora sí, reemplazo. Reemplazo. O el área será igual a 1 medio, 1 medio de BC. BC vale 2 raíz de 3. Por CP, CP vale 2. Y multiplicado por el seno de 30. Y el seno de 30 es 1 medio. Se simplifica acá. Se simplifica acá. Y lo único que me queda es solamente la raíz de 3. ¿Correcto? Muy bien. La respuesta vale. ¿Qué dicen? ¿Hasta ahí bien? Seguimos. Si hay preguntas. Uy, ya no escriben nada. No, es que yo creo que algo está fallando acá. Es que no puedo leer lo que ustedes me están escribiendo. ¿Cómo hago? Algo está fallando. Ahí está. La primera me gustó más. Muy bien el link. Todo bien. Entonces, corre. Ajá, ahora sí. Ya puedo leer. Bien, bien, bien. Dos raíles de 3. Claro. La primera es la que se me ocurrió en el momento. Yo había pensado esta otra. ¿Ya? Bien. A ver, otra más. Ahí. Parecido al problema que hemos hecho en el examen. Lo que pasa es que está variando acá. Que AP vale 108. Entonces, algo parecido, ¿verdad? A ver. 108 vale ese arco. Ah, ¿verdad? AQ es igual a QB. Segmento es igual. AB vale 10. Pero si AB vale 10, entonces el radio vale 5. 5, 5. Calcule el área de la región sombrera. Ah, como el punto Q es punto medio, al unir el centro O con el punto Q, entonces tiene que ser una perpendicular, ¿verdad? Claro, tiene que ser una perpendicular, por si acaso, por si acaso. A ver, por eso yo no lo pienso así. A ver, este de acá también vale 5, acá vale 5. El triángulo A, O, P es un triángulo isósceles. Y si yo uno así, esta línea será mediana. Pero como es isósceles, esta línea es bicentriz, es mediana, mediatriz. ¿Verdad? Altura. Ah, entonces esta línea es mediana. También es altura. También es bicentriz. Ángulos iguales. ¿Verdad? Mediatriz. ¿Correcto? Entonces se está cumpliendo todo. Todo de ahí. ¿Sí, profesor? Se cumple todo. Entonces digo así. Desde O hasta Q. Perpendicular, 90 grados. Correcto. ¿Qué más? A ver, digo, si yo uno el punto B con el punto P. ¿Y por qué, profesor? Cuando tengo diámetro y cuerda con extremo común, el otro extremo de la cuerda con el otro extremo del diámetro se une. Porque el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. A, P, B. Muy bien. Triángulo rectángulo. Entonces, si acá hay 90 y acá hay 90, estas líneas son paralelas. Si son paralelas, la figura O, Q, P, B es un trapecio. Es un trapecio. Profesor, si tengo una diagonal, trazo la otra diagonal. Y entonces voy a decir, como esta línea es bicetriz y todo valía 108, 54. Acá también sería 54. Y para completar, 72. Entonces, diré ahora que como P, B es paralelo con O, Q, entonces voy a tener acá, para un trapecio, ¿verdad? Por si acaso acá, para un trapecio. 90, 90, 90, diagonal, diagonal, el área de esta región, con el área de esta región, son iguales. Ah, bien. Entonces, S1. Y acá también sería S1. Esas dos son iguales. Y acá sería S2. De tal manera que el área X vale S1 más S2. El área de la figura que está sombreada es S1 más S2. Pero es S1 más S2. Pero acá también es S1. Por lo tanto, el área de la figura sombreada sería todo esto. Todo esto de acá. El área de la figura sombreada sería así. Que debe ser entonces el área de un sector circular. El área X es igual a el área de un sector circular. S1 más S2. Y un sector circular donde el ángulo acá vale 72, que viene a ser la quinta parte. O si no, por la fórmula, ¿verdad? Por la fórmula. El área de X será igual a cuánto? A pi por radio al cuadrado por el ángulo 72 sobre 360. Pi por radio 5 al cuadrado por 72 entre 360. Quinta parte. ¿Cuánto va a salir? Vale, 5 veces pi. ¿Verdad? 5 veces pi. Parecido al problema que habíamos hecho anteriormente. Bien. Por acá. Problema número 9. Mucha atención ahí. Problema número 9. ¿De qué se trata? Nos dan esta figura y nos dicen calcular cuánto será el área del semicírculo menor. O sea, me están pidiendo cuánto vale. Acá tengo S1, S2 y acá hay una S. Me están pidiendo cuánto será S más S2. El área del semicírculo. O si no, sería acá. El área X será igual S más S2. O si no, también. El área X viene a ser igual a pi por el radio al cuadrado entre 2. ¿Verdad? Eso es ahí. Bien. Esto es lo que necesito. Entonces vamos a poner acá. Se observa que AD es el doble de CD. Entonces, bueno, CD vale 2R. AD vale 4R. Cada uno de los radios vale, entonces, 2R, 2R. S1 más S, el área del semicírculo grande, será igual a pi por el radio al cuadrado, 12R al cuadrado entre 2. ¿Cuánto queda? 2PiR al cuadrado. Bien. Y también el área S más S2. S2 más S es igual a piR al cuadrado. ¿Verdad? Como sabemos nosotros que la diferencia es 12, debo restar, resto acá, 1 menos 2. Si yo resto, voy a tener acá S1, bueno, S con S se va a eliminar y queda S1 menos S2. 2PiR al cuadrado menos PiR al cuadrado sobre 2, voy a tener 3 medios de PiR al cuadrado. ¿Verdad? Ah, entonces, entonces, PiR al cuadrado entre 2 es lo que yo quería calcular. A ver, S1 menos S2, ¿verdad? Muy bien. Pero S1 menos S2 es 12. Esto de acá es 12. Este de acá es igual a 12. Este. Entonces, puedo calcular. 3PiR al cuadrado entre 2 es 12. Entonces, PiR al cuadrado entre 2, nada más. PiR al cuadrado entre 2 es igual a 4. PiR al cuadrado entre 2 es igual a 4. ¿Qué es lo que yo quería calcular? PiR al cuadrado entre 2 es igual a 4. Entonces, PiR al cuadrado entre 2 es lo que yo quiero calcular. Sería entonces, S1, S más S2 es igual a 4. S más S2 es igual a 4. ¿Qué es la respuesta al problema? ¿Qué es la respuesta al problema? La respuesta es la D. ¿Preguntas ahí? ¿Cinco? Muy bien. ¿No hay preguntas? Cielo, 5PiR. Vamos a ver. Correcto. Y terminamos entonces por acá. Con el problemita 10. ¿No? Vamos a terminar. Dice, en el gráfico ABCD es un cuadrado del lado 8. Lado 8, profesor. Sí. Acá, lado que vale 8, 8, 8. Pero, como esta es una tangente que vale 8, acá también hay una tangente que vale 8. Correcto. ¿Qué más? AD es diámetro. Sí, AD es diámetro. Acá vale 8, 8, 8, 8, 8. Pero este puntito es el centro. Entonces, acá tendríamos 4 y 4, ¿no? Centro. Este sería 4 y 4. Y nos piden calcular el área de la región que está sombreada. CLF. CLF. Muy bien. ¿Qué más? Ese sería X. Y entonces, ¿qué más tenemos aquí para resolver? 4, 4. Bien. ¿Ustedes recuerdan una figura acá? Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. ¿Qué cosa veo acá? Veo que un cateto vale 4 y el cateto más grande vale 8. Cateto mayor es el doble del menor. Ah, si el mayor es el doble del menor, el pequeño vale 4. Acá vale 8. Este angulito, ¿cuánto será? ¿Quién me dice cuánto vale ese ángulo? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? 53 medios. Muy bien, muy bien. Cielo, muy bien. 53 medios. Cuando el cateto mayor es el doble del menor, entonces ese angulito vale 53 medios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Pero esta línea es bicetriz, ¿ah? Bicetriz, claro. La línea que une el centro con el punto exterior es bicetriz del ángulo formado por las tangentes. Ah, entonces esta línea es bicetriz. Por lo tanto, acá también debe ser igual a 53 medios. Y todo junto tendrá que ser 53. Si todo junto vale 53, entonces este angulito de acá se puede calcular. Ese angulito de ahí. ¿Cuánto será este angulo? 37. Bien, 37 grados. Y entonces ese último 37 grados pertenece a un triángulo rectángulo. Sí, muy bien, profesor. Entonces acá tengo 37, por acá será 53. Triángulo rectángulo de 37, 53. Triángulo B, C, F. Triángulo B, C. Y entonces C, F debe ser 6. C, F vale C. ¿Verdad? Ah, bien. Entonces, por lo tanto, por diferencia, si todo valía 8 acá, todo valía 8. Y acá tengo 8, 6. Este segmento debe ser ¿cuánto? Ahí debe ser 2. Pero tangente que vale 2, tangente que vale 2, tangente que vale 2 también. Ahí vale 2. ¿Verdad? Y puedo decir entonces el área de la región triangular B, C, F. B, C, F, el área de esta región triangular. Cateto por cateto entre 2. Cateto por cateto entre 2. Cateto por cateto entre 2. Entonces, cateto por cateto entre 2 quiere decir de que el área B, C, F es 24. Si todo esto es 24 y ya tengo X, entonces acá será igual a cuánto? Eso de ahí será 24 menos X. Entonces, por relación de área. 24 menos X es a 8 como X es a 2. 24 menos X es a 8 como X es a 2. Si resolvemos, la X sale 5X es 24 y la X vale 4,8. 4,8. La respuesta, la A. Muy bien, jovencitos. Entonces, espero que la clase les haya gustado. Me encuentro ustedes. Hemos repasado todo el capítulo de área. Se vuelve a hacer. Yo les voy a pasar más tardecito todo esto y más problemas para que practiquen. Y luego nos vamos a encontrar cuando el lunes creo que nos toca para hacer más problemas, más problemas en el full práctica, ¿verdad? En el full práctica para hacer más problemas. ¿Ya? Bien. Si tienen preguntas, muy bien, Javier, muy bien. Interesante. Miren que estamos en un avanzado, ¿ah? Entonces, la cosa ya saben ustedes es estudiar, estudiar, estudiar. ¿Ya? Bien, Elin. Muy bien. Si tienen más preguntas, no hay. Entonces, ahí nos quedamos. Pasen ustedes a su descanso. ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Elin. Entonces, eh... Ah, los sábados. Los sábados ya vamos a ver. Ojalá que llegue el sábado. Ojalá que pueda llegar. Ya tengo solamente un bloque y ya me cansé. Bueno, a ver. Bien, jovencitos. Entonces, ahí nos quedamos. Sigan estudiando. Sigan estudiando bastante. Ya solamente el que estudia triunfa. El que estudia triunfa. Solamente estudia. Ya ahí nos quedamos, jóvenes. Entonces, ahora sí, como se hace acá. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Tampoco. Tampoco. Sí, vamos a ver. Gracias.